Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes de quinto bachillerato en computación. Espero que estén bien, bastante bien allá en casita. Hoy tendremos nuestra clase número 3 del curso de programación comercial y pues hoy aprenderemos a realizar otro tipo de formulario de registro utilizando pues nada más y nada menos que HTML y CSS. Y pues como ven en su folleto dice que crea una página web o un formulario que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen. Si puede darse cuenta pues acá aparecen varios divisores del formulario con efectos por medio del CSS que no dice nombre, apellido, dirección, email, teléfono y el botón de registrar. Después en la imagen animada se muestra el efecto que debe configurar cuando el cursor del ratón se sitúe encima de una línea del formulario. El efecto que debe configurar cuando un control del formulario recibe el foco del teclado el consejo dice que existen muchas formas de resolver este ejercicio lo normal es que tu solución no parezca la solución que te proporcionemos. Bueno, entonces venimos acá. Este ejercicio pues dice que tenemos que hacer el formulario utilizando solamente HTML y CSS sobre la diferencia del formulario anterior. Y bueno, para eso pues vamos a trabajarlo. El código ustedes ya aquí lo tienen, ya solo que ustedes lo vayan haciendo tal y como está ahí para los que tienen computadora o si no pues en el teléfono. Ya, pero entonces para eso vamos a abrir Sublimtex. Voy a cerrar acá. Voy a hacer una carpeta en el escritorio que le vamos a llamar formulario 2. Voy a cerrar acá. Bueno, entonces acá pues le voy a dar archivo, nuevo file, nuevo archivo, lo vamos a guardar y lo voy a poner en el escritorio, en formulario 2. Acá le voy a poner un nombre de formulario 2. Recuerden siempre poner la extensión de HTML, que sería .html. Por favor, recordar escribir bien esta palabra, ya que si ustedes no lo escriben bien pues no se lo va a reconocer el navegador y no van a poder abrirlo y ver como le esté quedando. Le vamos a guardar. Ahora bien, como yo tengo el folleto pues no lo voy a escribir. Ah, por cierto, también voy a crear mi archivo para mi CSS. Creo un nuevo file, nuevo archivo, lo voy a guardar. Y le voy a poner por nombre pues estilos, estilos.css aquí dentro. Bueno, ya tengo acá. Bueno, tenemos acá pues el código. Voy a copiar solamente el código HTML. Ya que acá pues en un mismo código está el código HTML y el CSS. Entonces acá pues solamente voy a copiar aquí en formulario el HTML. Aquí comienza el estilo, pero acá esto lo vamos a pegar por aparte. Y aquí termina estilo. Entonces aquí comienza ya el código del resto de HTML. Y aquí comienza ya el código. Y aquí comienza ya el código. Así. Div class control. Entonces aquí voy bien. Sigo pegando el código que falta. Este código pues es bastante. Yo pues lo voy a copiar para que no nos tardemos demasiado. Son 93 líneas de código HTML. Acá pues si yo lo guardo. Control S. Ahora pues me voy a ejecuto pues simplemente vean como voy a meter acá los diferentes registros del formulario. Pero sin nada de estilo en mi CSS. ¿Sí? ¿Se vieron? Bueno, ahorita vamos a realizar el CSS. Bueno, entonces vamos a crear nuestro CSS. Link rel aquí abajito del FAD. Link rel es el CSS. Y le voy a decirle que está en estilos.css. Así se llama. Bueno, aquí está. Vamos a realizar nuestro código. Aquí nuestro formulario. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, vamos hasta el CSS. El CSS sí viene extenso. Por lo tanto comienza acá. Pero vamos a comenzar con el body. Vamos a ver qué hace el body. Vamos a copiar el código del body. Acá pues simplemente está generando el estilo, el tamaño de letra. Tamaño 14. Píxeles. El estilo de letra de tipo Arial. Y el Backroom que es de color blanco. Lo que A, 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 A pues es color blanco. Voy a guardar cambios acá y acá. Vamos a ver qué cambios surgen ahora si actualizo. F5. Ah, no, perdón. El triple A pues da un color gris. Ya. Vieron que no hizo nada. Simplemente lo primero del CSS pues dio. Me generó el color y el estilo de letra. Y el tamaño de letra. Vamos con lo siguiente. Entonces vamos a seguir. Vamos a copiar otra parte de. Nuestro CSS. Sería esta otra parte. Este es para nuestros contenedores. Nuestros cuadros. Vamos a pegarlo aquí a parte de abajo. Aquí dice el contenedor define la zona principal del contenido. En donde nos da también un color de fondo. FFF. Ya saben que así se representan los colores en la paleta. El margen. Cuánto va a tener en las orillas. El padding. Y lo ancho. Si le doy control S. Me voy a mi página. Y actualizo. Veo que va a pasar. Si. Veo que se hizo que mi contenedor. Mi container. Se hizo más pequeño. Porque. ¿Quién es el contenedor? Si vemos acá. El. Númeral contenedor. Pues hago referencia. A este. A este div. Este div. Se abrió acá. Y terminó. Hasta acá. Recuerden que el div. Es un cuadro. Y dentro de ese cuadro. Pues va todo. Este estilo. Si. Entonces por eso. Todo eso está dentro de un div. Entonces. Aquí lo único que dice. Pues que tuviera. Imágenes automáticos. Y el tamaño de mi. La anchura. Si. Y fue lo que hizo el contenedor. Vamos y seguimos copiando código CSS. Veamos esto. Este otro. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí abajito. Esto lo que hace. Es decir. Que el formulario. Está definido. Como una lista. Si. Como este formulario. Está definido. Como una lista. Pues acá. Le voy a dar. Que su estilo. Este libre. Para poder modificarlo. Si. Entonces. Acá con esto. Le digo. Que tenga un margen de cero. Que esté pegado. A mis contenedores. Y que no tenga ningún estilo. Si. Yo lo guardo. Con control de cero. Y actualizó mi página. Veamos. Que pasa. Se separó. Veamos aquí. Bueno. Se separó. De todos los espacios. Que tenía anteriormente. Entonces. Acá. Ahora. Como que se mira. Más pegadito. Si se dan cuenta. Fue lo que hice yo. De que. Que le dije. Que tiene un margen de cero. Y un padding de cero. Por eso. Que vemos todo pegado. Y que su estilo. Como es una lista. Que no tenga nada. Ya definido. Vamos. Vamos con otro fragmento. Del código css. Vamos a quedar aquí. Tenemos. Otra lista. Ul. Que se llama. Li. Y si vemos aquí. Quien es. Ul. Este. Li. Es lo que está. Acá. Dentro de esta lista. Y esta lista. Comienza acá. Y termina. Hasta acá. Si. Esto. Porque. Como todo el formulario. Fue declarado. Como una lista. Por lo tanto. Este formato. Se lo va a dar. A todo el formulario. Si. Por eso que es. Ul. A todo lo que tenga. Como nombre. Li. Como referencia. Le va a poner. Un borde. Top. O sea. La parte de arriba. Que va a tener. Un megapixel. Un. Va a estar sólido. Entonces. Van a ver. Que es eso. Un margen de uno. Un padding de uno. Lo separado. De nuestro. Dip. El tamaño. Pues va a ser automático. Se va a adaptar. A. Al. Al texto. Que contenga. Y overflow. Pues es un. Efecto que tiene. Voy a. Actualizar. Perdón. Voy a guardar acá. Control S. Voy a mi página. Vuelvo a actualizar. Veamos el cambio. Se hicieron cuenta. Mi lista. Mi listado se separó. De acá. De esto. Este es como que. Una lista. Dos listas. Tres listas. Cuatro listas. Y cinco listas. Y pues me creo. Como un separador. De cada lista. Y el. Lo que es. El. Lo que es. Mi margen. Y mi padding. Si. El margen. Y el padding. La separación. Y pues. Todo se adaptan. Al tamaño. De cada uno. No tienen. Un tamaño. De separado. Por tal. Y pues. Seguimos avanzando. Vamos a copiar. Otro fragmento. Acá. Pues. Otro estilo. Voy a copiar. Estos dos. Para no estar. Seguimos bajando. Tenemos acá. Un label. Esa. A las etiquetas. De título. Le está dando. El. Diseño. Y donde va a estar. Situado. El tamaño. De la caja. La alineación. Que va a tener el texto. Que va a ser. A la izquierda. Ah no. Perdón. Si. Creo que es izquierda. Y luego. Pues le damos. Al div. Controles. Y el margen. Dice. El formulario. Se organiza. En dos columnas. El título. Y los controles. Entonces. Que quiere decir esto. Que donde estén los títulos. Va a tener. Un espacio. Fijo. Por ejemplo. Acá los nombres. Y la cajita. Me lo va a poner. Como en otra columna. Si. Y van a ver. Entonces. El nombre. El apellido. Pues. Me lo va a situar. Así. De una forma distinta. Vamos a ver. Ahorita el cambio. Para que puedan verlo. Mucho mejor. No he guardado cambios. Permítanme. Control S. Ahora si. Actualizo mi página. Y vean. Acá. Pues. Me puso. Como que. Tipo dos columnas. Y me puso. Mi texto. De alineación. A la derecha. Si. Que como que fuera una columna. Nombre y apellidos. Y. Ya nos está quedando. De. De esta forma. Ahora bien. Vamos. Y seguimos avanzando. Con nuestro código. Extraemos otro. Voy a darle. Estos dos. Copiar. Tenemos acá. El último elemento del formulario. Es el botón. Registrarse. Si. Aquí le vamos a dar un efecto. Le vamos a dar el estilo. A ese botón. Recuerden que aquí yo hago referencia. En donde está situado. Que se ha situado en una lista. En un contener. Una opción de lista. Que se llama botones. Si vamos hasta abajo. Pues veremos aquí el botón. Lee. Está al registrarse. Y la clase se llama. Botones. Por eso es que yo hago referencia. Acá. A la lista. Una parte de la lista. Hace referencia a botones. Y aquí. Pues le vamos a dar un borde. De dos megapíxeles. Sólido. Vamos a limpiar. Lo que son los bordes. A nuestro botón. Que no tenga ninguna medida. El padding. Que esté separado. De la orilla del botón. De uno. La alineación del texto. En el botón. Que está iniciado a la derecha. El tamaño del botón. Que tenga el 100%. Y pues acá. Pues estamos el botón. Y el input. O sea que el texto. Que tenga un tamaño de letra. De 18. Si guardo. Cambio. Si actualizo. Pasa lo siguiente. Vean el botón. Se hizo más grande la letra. Se. Tiene el tamaño completo. O sea. Del botón. Le dije que. Ocupara el tamaño completo. Está separado. Lo que son los bordes. Si se dan cuenta. Aquí pues. Solo tenía. Lo que era. El padding. Que es la separación. De aquí para acá. Y de aquí. Entonces. Acá ya va. Agarrando estilo. Mi formulario. Seguimos avanzando. Rapidito. Vamos a. Jalar esto. Dice. El título de los elementos. De la lista. Ah. Bueno. Aquí se le va a dar. El tamaño. A cada uno de ellos. Voy a copiar. Hasta acá. De aquí. Cada uno de ellos. Pues. Le da un estilo. Pego. Bueno. Acá pues. Le vamos a dar. El. El título. De los elementos. De la lista. Por ejemplo. El. El título. De lo que es el 1. Que es nombre. Se ha pedido. Es el título 1. Dirección. Pues título 2. Los títulos. De cada uno de ellos. Y pues. Vamos a ver acá. Aquí pues. Le estamos dando. Un tipo de letra. Que sea negrita. Acá. En el dip. Le estamos diciendo. Que el tamaño del dip. De nuestro cuadro. Pues que sea. Que sea alineado. A la. Left. El padding. Que esté un poquito. Separado. Y aquí pues. Aquí lo que está haciendo. Pues es la separación. De cada cajita. Si. Cuánto va a estar separado. 100%. 50. Aquí dice. Completo. Mitad. Tercio. Y dos tercios. Vemos acá. Y busquemos. Cada una de esas referencias. Dos tercios. Pues es. La opción. Donde están los países. Tenemos también. Lo que es. El tercio. Que es donde están. Las provincias. Y dos tercios. Que es donde están. Los municipios. Tercios. Y cada uno de ellos. Entonces. Eso es el estilo. Que le va a dar. Si yo guardo cambios. Y lo actualizo. Veamos que pasa. Ya. Acá pues. Alineó. Cada uno del nombre. A su cajita. Si. Y pues. Aquí. Pues decidimos. El tamaño. Por ejemplo. Acá. Si regresamos al código. Le dijimos que. El. 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 Spam. Completo. Tenga un tamaño de. Cien. El otro de. Cincuenta. Uno de. Treinta y tres. Y uno de. Sesenta y tres. Bueno. Seguimos avanzando. Vamos. Vamos a configurar los display. Los display. Copiar. Pego. Dice. Como se define display. Y como siempre viene bloqueado. Se muestra en la línea siguiente. Acá pues. Le voy a dar el estilo. A mis label. A mis etiquetas. Que tengo yo acá. Y que el display. Pues esté bloqueado. Que no se mueva. Que tenga un tamaño de letra. Tamaño doce. Y color. Eh. Trescientos treinta y tres. Si guardo cambios. El cambio. Pues va a ser para. Lo que son. Estos. Nombres y apellidos. No perdón. Estos. Nombre y apellido. Todo esto. Y vemos. Actualizamos. Si. Lo que hice. Pues aquí fue bajarlo. Para que se bloquee. Y no se ponga a la orilla. Sino que simplemente. En la parte de abajo. Si. Por eso es que cuando bloqueamos. El display. Bloco. Entonces ya no puede estar a la orilla. Sino que en la parte de abajo. Le dimos el tamaño a la letra. Y el color. Si. Por eso es que el estilo de letra. Se hizo un poquito más pequeño. Y bueno. Seguimos avanzando. Pues aquí tenemos la configuración. De los controles del formulario. El input. Cada cajita. Los tamaños que va a tener. Pues acá vamos a seleccionar. Hasta acá. Acá lo que vamos a definir. Pues son las cajas. Las diferentes cajas de. Para. Poner la información. Que son estas que están acá. Voy a poner el código acá. Ahí estamos. Dice. Como se define display block. Bueno. Se lo habíamos explicado. La configuración de los controles del formulario. El padding. La separación. El tamaño de la caja. De 260 megapíxeles. Tanto para el apellido 1. Apllido 2. Dirección. Y email. Código postal. Pues 80 megapíxeles. Se dan cuenta acá. Cada uno de los cuadros. Todos tienen una medida exacta. Lo que vamos a hacer. Pues va a ser alterarlo. Cada uno de los tamaños. Y bueno. Vamos a actualizar. Vamos a guardar cambios. Actualizo. Y pues se hicieron cuenta. Vean este. Este caja de texto. Pues ya. Si suena es pequeño. El apellido y nombres. Pues un poquito más grande. Código postal más pequeño. Provincia. Municipio más grande. Y país también. Email también. Telefono fijo. Y móvil. Bueno. Seguimos. Ahora pues le vamos a dar el color. Cuando pase el cursor. Sobre cada lista. Sobre cada separador. Que cambie de color. Para eso sirve lo que es el hover. Vamos a ver. Hasta donde termina el hover. Como ya queda poco. Solo vamos a darle hasta acá. Me voy a explicar cada uno de ellos. Dice acá. Lo que hace ese código. Pues es cambiar el color. Cuando se sitúa el cursor del ratón. Por ejemplo. Cuando yo pase mi ratón. De este. De este lado. De la ventana. A este otro lado. Pues simplemente va a cambiar de color. Si. O me paso por acá. Acá. O acá. O aquí abajo. Si. Eso es lo que hace esto. Que si que el hover. Que si que cuando esté activo. Por medio del mouse. El color del fondo. De mi lista. Pues va a tener un color. FF9. Y luego. Cuando le. Me ponga. Sobre el botón. Los botones. También va a ponerse. Un color transparente. Por ejemplo. Acá. Cuando pase por cada. Cuando pase aquí afuera. Pues un color. Y cuando pase por cada cuadro. Me va a poner un color. Como transparente. Entonces. Vamos a ver. Color transparente. Y luego. Pues aquí. Lo que es la cajita del input. Y el selector. Pues le aumentamos un poquito. De los bordes. Para cada uno de ellos. Y guardamos cambios. Ahora vemos. Vamos a actualizar. Y vean. Que los bordes. De cada ventana. Pues ya. Ya. Pues cambiaron. Solo se dejó una línea. Y cuando pongo el ratón. Esto se pone transparente. Si. Un color como transparente. Y vean ahora. Como cambio. Mi formulario. Y pues acá. Yo escribo. Nombre. El apellido. El apellido. Correo. Dirección. Código postal. El asintal. Provincia. Aquí pues yo creo. Los listados. Yo pues. Solo aparecen. Tres provincias. Pero si quisiera más. tendría que ir acá donde dice provincias y ir agregando en las opciones a mi código html de marquetá país pues yo genero que país mi correo electrónico el teléfono y el móvil si se dan cuenta puedo ver este efecto que paso acá y pues no pasa nada a la hora de registrar pues acá pues el registro este botón pues espera enviarse esa información por medio de un gage a un servidor pero eso lo veremos después bueno entonces que es el reto que tienen que hacer ustedes pues simplemente realizar esta página en su computadora o en su teléfono aunque no muchos se lo recomiendan en el teléfono o si lo logran hacer pues en buena manera pues está bien son 94 líneas de códigos de el html y son 118 líneas del css para que todo esto para darle vida a este estilo de mi formulario si todo lo que esté bien bien bonito en la internet lleva código html y css si entonces así son los formularios espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo martes y nos vemos martes